No van a cerrar aquello, ¿verdad? No Pues... Tengo que cerrarlo yo si o si me van a tirar por ahí Si no, una Ivana o un lo que sea Vale, acabo de ver ese ¡Corre, mijo! ¡Corre! Voy a subir si o si por el principal, ¿vale? O sea, bueno, por escaleras Porque puedo subir por aquí y me pueden hacer golpe y me mata ¿Ves? Tenga un tiro rando Y la toma por culo Vámonos, pues Mira, tenemos un mute Un smoke, el cual el smoke Tiene un FMG Y se ve el nivel, significa que es un patito El cual, sorry, pero Los indicios son los que son A ver si podemos hacer este Bandit Trick Debería romperlo Una rota No tenga DS, ¿verdad? No tenga DS, tío ¡Corre, amigo, corre! Se ha bugueado, tú menos mal ¡Corre! ¿Quién es el que está aquí abajo? El mute, ¿quién coño va a ser? Realmente me han tirado dos pipas aquí abajo Y por fin se han dado cuenta de este Que están abriendo por aquí, ¿sabes? Al principio Al principio Ah, el smoke todo me sigue allí Pero no está feca Porque no se ha caído, ¿no? Pero sí se va a caer Tenemos que rotar Para que no se puede El smoke está feca Es que me parece raro que no se caiga He intentado la partida Para quedarse ahí Ahora sí Ahí no fuera todavía, ¿vale? Igual este puede salirle No se está repeleando Creo que no No, no está repeleando Siempre está arriba Está campeando con el MGS Vale, pues esa es la partida Estaba allí el cabrón La puta para salirla, tío Tengo que ir a posición Oh, hostia Me cago en San Pito Pato ¿Y quién está aquí? El mute A buenas horas A buenas putas horas Hace una rotación One inside, one Isas A buenas putas horas Hace esa rotación Ok, las inside Isas, ok Con esa rotación Hubiera el tío podido averiguar Eso no estáis Estáis Mute Nah, es un palo también Pero ¿por qué nos metemos ahora En un partido de patos, tío? De lo pato Ahí va Ahí va Ahí va Menos más What the fuck What the fuck Literalmente soy yo En punto O sea, soy yo El mute y digo Hostias Que pueden haber entrado Hostia, pueden estar entrando Por el otro sitio Vamos a abrir aquí una rotación ¿Es una pena gastar un C4 Para una rotación? Sí Pero hostias Ya que eres un Paco Y no te pones con el mute Una escopeta Pues chicos A joder y aguantarse La verdad Y este ha vuelto A ver qué hace ahora Era este Este es el que ha vuelto El moj textu Hoy Es el día De los patitos Ay, Dios atraposo Vale, vamos a ver Qué pillamos Estamos aquí en Capisha Podemos caer un LED Si nos vamos para ahí fuera Viendo cómo se organiza La defensa Ay, 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 ay Mijoles Ay, ay, ay Hoy Es noche, Fifaer Uy No te camico No me molesten A ver Qué tenemos por aquí Vale, C4 Granadas Tres granadas Cero Madre mía No tenemos ni un solo alambre Tío, es la primera vez Que nos viene En un solo equipo O sea, en un mismo equipo Ni un solo alambre Al menos te digo Al menos tengo un lesión Que puede ir cerrando Bueno, tirando lesión Vaya Se ha movido ya Vale, es este, ¿verdad? Sí Es este Ahí va Y creo que es otro patito Va a cerrar todo azul Es verdad Creo que sí Vamos a comprobarlo En 3, 2 Me doy la vuelta Sí, es un pato Vaya Pues sí Va a cerrar todo azul ese entero En fin, será fin Pues, ¿qué hacemos? Vale, pero al menos Sí que hemos reforzado Bueno, claro Hemos reforzado Porque el amigo Empezaba a reforzado ¿Podrá? No creo que no le daba Mira, voy a cerrar mi insta La otra Me la podía haber quedado de rotación Pero sin la otra abierta Es un poco suicidio Pues mira Me iba a haber quedado afuera, gente Pero lo tengo complicado, ¿eh? Al menos te digo Han reforzado todo Está bien Ah, no sé Claro Tengo una cosa Caphan Es de los personajes Que Está más que permitido Que en un refuerce Tal cual, ¿eh? Porque tiene mucha utilidad Que poner Bueno, y se me da Vale, por 5 romers 8 romers Vamos a hacer Somos 8 romers Pues nada Esto se puede cerrar, ¿verdad? Sí Vamos, coño Vamos, coño Que me pueden matar ya Por azules, tío Por ejemplo Esta es la misma situación Que antes, ¿vale? O sea, yo ahora mismo Soy el mute, ¿vale? ¿Qué hago? Abrirme las rotaciones ¿Para qué? Para saber por dónde vienen Por si, coño Que solamente hay una persona en punto No pasa nada Me abro rotaciones Y me pongo bien mi... Coño Para que nadie esté en ningún sitio Sin que yo lo sepa, ¿sabes? Aquí tengo pinchito Aquí, por ejemplo Es muy raro que alguien entre Vale, sí ¿Ve? Me abro punto Me abro cositas ¿Vale? Tengo C4 No pasa nada de los gastos ¿Por qué? Por el equipo A ver, sé que está aquí el Virgilio Que de encima No debería estar aquí Pero oye, está aquí ¿Por qué? Porque yo lo... ¿Vale? Mira, lo tenemos Ahora, vea lo que pasa Te han calentado el hocico Te han calentado el morro Y ahora ya dice Vamos a dejarnos tontería No quiero morir Me voy a quedar en punto Y no voy a tirar ni las cabras El perro, míralo Me voy a tirar la hora Míralo One tunnel Ponemos esta por aquí Por si entran, ¿qué tal? De momento no va a romperlo Bueno, let's go Y ya la última va allí Por si acaso Y ya no podemos olvidar De el principal, ¿vale? Por el principal sabemos Que no va a venir Y si viene ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? No lo veo Eso lo veía No veo el cuerpo, tío Va, ya no lo veía Let's go No lo veía Sencillito Eso de que Caramelos que la gente Bueno, pues lo puedes hacer tú Tranquilamente Más o menos Y tal, ¿vale? Wow, foe 60 Puede ser también Nuevos jugadores Que han alcanzado Nivel rápido En estos En esos días de Free Weekend ¿Vale? Y eso Se han metido directamente a tope Gimnasio, habitación Vale, pues aquí estás tú Que hago una Aquí van a decir algo ¿Sería lo suyo? Sería lo propio Pero va a ser imposible Porque necesitaría Abrir rotaciones Poner castle Es imposible Y como va a ser imposible Voy a pegarme un castle Escopeta Y... Y suerte La verdad Suerte Mucha suerte Vale Vale Me imaginaba ¿Vale? La gente lo único que quiere hacer Es matar Matar y matar Y se me cae ya un déjà vu Muy fuerte Eso de lo déjà vu La razón lógica Por la que Bueno, por la que dicen Que pasa Que eso luego ya Cada uno que crea creerlo ¿Vale? Un déjà vu es cuando Tú has Tú Has visto algo Que ya habéis visto anteriormente ¿Vale? Como un recuerdo De algo Que en plan Yo ya he vivido esto ¿Vale? Una sensación Se supone Según decía ¿Vale? Según leí yo por ahí Que eso ocurría Porque Tus ojos Digamos O tu vista Se desincronizaba ¿Desincronizaba? Bueno, no se sincronizaba ¿Vale? Es decir Tu vista No le entregaba La información correcta Al cerebro ¿Vale? Entonces como que Llegaba un poco a destiempo ¿Qué significa eso? Que un ojo veía Más tarde que el otro ¿Vale? Primero Imagínate que yo tengo Ahora mismo un déjà vu En plan ¡Hostias! Un déjà vu Yo creo que ya habéis visto esto ¿Vale? Es porque tu ojo Según dicen ¿Vale? Porque un ojo tuyo Lo ha visto antes que el otro Pero simplemente porque el otro No ha enviado la información A tiempo al cerebro ¿Vale? Ha tenido lag Vaya Tu ojo ha tenido lag Ahí va Vale Un ojo con lag En plan Ahí va Esto se puede abrir Vale Vamos a abrir todo esto ¡Bin! Tenemos ahí un droncito Seguramente se ponga Pistea de nuevo ese dron ¡Bin! Es que cuando yo digo Que este pistea Pistea Este por serás moscas Seguramente igual cerramos aquella ¿Por qué? Porque según veo el equipo Van a estar los cinco dentro ¿Verdad? Efectivamente Vamos a cerrar aquí No es buena idea Para nada Pero bueno Visto lo visto Mejor nos quedamos en punto Vale Esto vamos a hacerlo de tal manera Para que Ahí lo tengamos ¿Tenemos mute? No tenemos mute tampoco Vale Tenemos uno último ¿Qué estás haciendo? Ay, 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 ay ¿Qué es esto? ¿What? Primo, me matan Primo, me matan ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no pasa? Voy a pasar por aquí Que lo mismo me pegan en el hocico ¡Hostias! La mira esta Llego yo Tengo literalmente Una premade de cuatro patos Cuatro, ¿eh? Ya lo ponemos que hay Vale Pues tengo una equipuesta Me la quedo, ¿vale? Estos, bueno Han abierto un poco Como el culo, en verdad Lo malo Ah, bueno Sí tenemos ADS Vale, vale Sí, sí Mira, un eco romeando Bueno, este también Está mirando a trampillas Ah, están los dos mirando a trampillas Vale, vale Perfecto Eso, ¿qué? Ah, era un rapper ¿Qué coño era eso? Para decirle un fantasma, tío ¿Estaba recargado el arma? Sí, sí, sí ¿Qué está haciendo? Thank you Digo, ¿qué está haciendo, tío? La cosa más rara que estaba haciendo Tenemos ahí otro Este es el Zermite, ¿verdad? Sí, es el Zermite ¡Bing! Ah, perfecto Y la mira que estaba ahí Ah, vale, vale Vale, vale, tío Vale Pues bueno Aquí tenemos al claro ejemplo De full patitos Vale ¿Qué han disparado por donde yo estoy? En vez de hacer presión Me voy ¿Para qué? Para salvar la vida ¿Cuánto? Unos segundillos más Ay, Dios santo Mira, esa mira En vez de ponerla así La pones al revés Y todavía, ¿sabes? Un eco romeando Perfecto ¿Quién es? El Kaskan de antes El Smoky del principio Perfecto Pero vosotros veáis Que yo estoy diciéndole algo ¿A que no? Ay, va Eh, Nastraib, eh Nastraib Vamos a decirle Nastraib ¿Vale? Que es un buen intento Es decir Bueno, eso es Nastraib Buen intento Así que, pues ni tan mal En fin Digo, no pasa nada Digo Están mis compañeros De hecho, había tres tíos Metidos en punto No pasa nada Me cubren Perfecto, tío Perfecto Vale, menos mal que Al menos hemos ganado Dos de tres rondas Te digo Y llevamos dos kills Pues demasiado También te digo, eh O sea De bárbaros Vale, este Vamos a intentar Carrilearla 100% Porque te digo La defensa Es muy fácil No hay que hacer nada Solo hay que esperar El ataque Hay que meter presión ¿Sabéis? Bueno Este Este como con As Pues tiene que dar un gusto verlo Al que te digo Igual me sorprende ahora Es una maldita máquina ¿No? Que rusea ahí a tope Pero visto lo visto Tiene pinta La verdad Bueno, gente Están aquí Tenemos bracher Tenemos bracher Tengo planchas Antes de hacer nada Vamos a romper esto Con las planchitas Me explotan el cerebro Y va Como te sabía que estaba ahí Por eso siempre hay que plantar Las esquinitas, gente Me, me, me Pues se está mal, tío Y lo mata, tío Vale, este lo podríamos comer Si se pusiera por este lateral Vale, vamos a poder hacer una cosita Yo creo Vamos a intentar Vamos a jugarla muy agresivo Pero como sabemos A ver, no lo sé cómo juegan ellos Ah, me acaban de romper el puto Joder, puta casualidad Y a otros se lo han cargado Pero qué es esto ¿Y por qué no abre el celemite? Ay, mi padre, tío Mi padre en bien agreda, tío ¿Me puede hacer un cualván Por aquí que te cae? ¿En info? ¿Cero? Hay una aquí, mi tío Vale Están aquí, eh Están aquí, mi tío ¿Pero qué es esto? ¿La primera defensa indígena Aquí arriba? ¿Qué cojones? ¿Se ha quedado allí? Hay que tener cuidado Porque estos son muy impredactibles Me extraña que ella no venga por aquí, eh Está aquí ahora Tenemos un tío a la derecha Tengo que mirar para baños Por favor, caramelo, no estés sordo Cuando te vayan a abrir Desde la pantenadita esta Ok Cuidado, amiguito Muy bien, igualmente A ver, voy contigo, por si acaso Vamos a pistear, ¿vale? Qué buena Me lo he cargado con el stun, tío Con el pepardo Es la típica posición Donde se le pone a toda la gente, eh ¡Hostias! Pues mirad No está donde yo pensaba, tío Pensaba que estaba en el baño Ha atravesado la pared Estés loco Estés loco No, por eso Lo hemos dicho claramente O sea, lo he dicho firmemente Digo, esto Vamos a carrilearla Si no, no se puede Thermite Ha muerto el primero No sé muy bien cómo Igual han hecho spawking No lo sé Creo que no ha salido nadie detectado No lo sé Ha sido muy raro, gente Cómo han muerto No lo sé Es que ahí La única manera Es que te salgan Por la puerta de cocina Pero, no sé No estabas atento a la puerta No lo sé, ¿sabes? Sí, lo mato detrás Fíjate ahí Y a este lo he matado detrás de un refuerzo Pero a través de una pared Vale, debería ir el sedas para este Vale, ahí está Buena lógica de Rainbow Six Buena esa Lo que voy a decir, gente El tema de las kills Realmente no son importantes Por el hecho de que cualquiera puede matar Literalmente O sea, una persona que sea La peor del mundo Puede matar Todo el mundo tiene suerte Más en un juego como este Que es un tiro a la cabeza Y estás muerto Tú disparas un spray Sin controlar récord ninguno Desde los pies Que normalmente Apuntas Si no sabes jugar y tal Si no controlas este Este dominio El spray se va para arriba Y le pegas la cabeza Y está muerto O sea, todo el mundo puede matar Así que eso de No, es que lleva 5 bajas No, es que te lleva 3 Es que da igual Si realmente lo que influye Es lo que hagas dentro de la partida Y las kills son los de menos Literal Muchas veces pasa Que por ejemplo En partidos así De Proliga y tal Veis a jugadores Que literalmente tienen muchas bajas Pero que lo único que hacen Esos jugadores Es cortar rotaciones Pero tal cual, ¿eh? Y no es que sean malos Pero que el tema de las kills No influyen O sea, una persona que esté controlando O esté cortando Una rotación Por ejemplo Yo ahora mismo me pongo Desde Aquí, perdón Me pierdo Desde aquí, ¿vale? Me imagino que están defendiendo arriba Y yo como en este caso Como atacante Soy la persona que corta rotaciones Pues yo me pongo aquí Con esta ventana abierta Desde aquí Justo de esta posición Y otra persona que vaya a bajar A subir Me la cargo Me refiero Y no tengo que hacer Gran habilidad Lo mismo Entro en un entry fracker Que tiene que jugarse la vida Tienen que tal Tienen que tener mil reflejos Y llevo una más que una kill La vida es dura, ¿verdad? La vida en Red Bull Sí que es dura La vida para los entry fracker Muy dura Tienen mucho cuidado Porque hay este puto Spawn kill Este me pueden abrir también de aquí Y de allí también ¿Han cerrado arriba? Ah, no, están abajo Perdón Vale, vamos a ver Qué es lo que quieren hacer exactamente A ver si puedo ir con el Thermite Y la apoyo un poco Porque sí que es cierto Que el Thermite tiene que abrir Pero los que tenemos que estar con él Somos los demás Bueno, en su caso Los support Cuidado, te mato Vale Me ha comido ya la trampita Tírala, amigo ¿Cómo está esto? Vale, un capitago Mirando de rotaciones Perdón, mirando La trampilla Vale, además Me asumiré que esto está limpio No, este ni drone Ni polla, ¿sabes? En verdad El que me debería dronear es él Pero bueno Supone que no tengo que mirar Para mi izquierda Porque está el compañero Vale, vamos a dronear directamente Principal y ya bajamos, ¿vale? Vale, tenemos a ese Kapkan Tenemos ahí esta trampita No la he visto Vale, podemos ir bajando Tranquilmente por aquí ¿Puedo tirarme? Sí, pero no me apetece tirarme La verdad Tenemos una trampa Creo que a la derecha El Kapkan tiene que estar aquí dentro Otra rampita, ¿verdad? Ahí, me la pega, tío Perfecto, tío La he hecho bien realmente, ¿eh? Ha hecho la rateada ¿Vale? Que está el solo Y se esconde en el peor sitio posible Pero bueno Al menos esta rampa no está ganada GG, voy a play Bueno, no escribo nada Porque no me deja abrir Un juego Abrir el chat Bueno, let's go Ah, venga, sí Cotibag Madre mía Let's go Al final Se remoto, sí Nos hemos puesto un poco las pilas, también te digo Ay, Dios santo hermoso Dios santo hermoso Bendito, Pakus Adiós 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 Adiós